Tras las pasadas elecciones, el partido de Rosa X, UPyD, y Amayur quedaron muy cerca del derecho a tener grupo parlamentario y todos supusimos que iban a poder lograrlo sin mayor problema. Ahora parece ser que el Partido Popular tiene, sí, la intención de apoyar a UPyD para que tenga grupo parlamentario, pero quiere evitar que lo tenga Amayur. Dice el Partido Popular que Amayur todavía no ha dejado demasiado claras sus intenciones y también está oficialmente Sando diciendo que desconfían de Amayur en las reuniones de secretos oficiales. El hecho es que no parece que Amayur vaya a tener grupo parlamentario y desde nuestros puntos de vista sería un error. Creemos que Amayur debe tener grupo parlamentario. Primero porque si lo tiene UPyD debería también tenerlo Amayur para que no se plantee ningún tipo de agravio comparativo y en segundo lugar porque a partir de algún momento tendrá que aceptar el Partido Popular, como toda la sociedad española en general, que el pensamiento de la izquierda abertzale ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse y sus argumentos van a tener que estar ya formando parte del juego habitual de la política y que tendrá que prepararse la política para luchar contra la izquierda abertzale con los argumentos políticos. Durante muchos años, lo entendemos, la izquierda abertzale ha sido un problema mucho más relacionado con la justicia, con la ley. Toda la pelea política ha estado circunscrita a ver cómo evitar que se colaran en el Estado de Derecho. Hablar de la izquierda abertzale era hablar de jueces y era hablar de abogados y era hablar de policías. Pero a partir de ahora hablar de la izquierda abertzale va a ser hablar de política, hablar de argumentos, hablar de razones contra sus razones. Y no hay que desconfiar. En el miedo, en el temor que el Partido Popular puede tener a que el pensamiento de la izquierda abertzale se escuche en el Parlamento Español hay algo de desconfianza en las propias fuerzas, hay algo de complejo de inferioridad ideológico. Suponemos que no. El Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi tienen argumentos y razones sobrados para poder defender sus posiciones, sus puntos de vista en la sociedad vasca. En la sociedad vasca, en los próximos años, sin duda, la pelea nacionalista, nacionalismo o no nacionalismo, se va a agudizar. Y está claro también que eso va a tener un rebote directo en la Cámara Española. ¿Qué problema hay en que esos argumentos se escuchen con naturalidad en la Cámara, en Madrid, si van a tener que ser derrotados con argumentos políticos? Así que pensamos que quienes todavía están repensando en izquierda abertzale, policía, jueces, abogados, deberían empezar a pensar izquierda abertzale, argumentos, ideas, puntos de vista y contraargumentos. Si eso es así, que es como nosotros creemos que es, Amayur debe tener grupo parlamentario. Y deben todos, debemos todos, ponernos de una vez a aceptar que esta es la realidad que está aquí y que, como decíamos, ha venido para quedarse.